12 personas han aparecido por golpe de calor en Morelos. Solo uno se encuentra grave, informó Marco Antonio Cantú Cuevas, titular de la Secretaría de Salud. Tras las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas, Cantú Cuevas informó que hay reportes de 12 personas que han padecido golpe de calor que consiste en una disminución en la circulación de líquido sanguíneo que está compuesta por agua y células. Pero al deshidratarse, el cuerpo disminuye la sangre y afecta los órganos y los más afectados son el cerebro, el corazón y el riñón. Los síntomas del golpe de calor son mareo, sudoración excesiva al principio, después falta de sudor, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre superior a 39 grados, comportamiento inadecuado, por ejemplo, quitarse la ropa sin importar el lugar, aceleración del ritmo cardíaco, dolor de cabeza y ataques con convulsiones. Destacó que no se han registrado defunciones, pero sí hay un paciente hospitalizado que necesita transfusión de líquidos para recuperar el volumen que pierde la sangre. Señaló que los municipios con incidencia por golpe de calor son Cojutla, Jutepec, Tlaldizapán, Tlalquitenango, Xochitlpec, Cuautla, Puente de Ixtla y Yautepec. Cantú Cuevas recomendó que toda la población debe hidratarse con agua natural, así como evitar la exposición directa al sol, principalmente entre las 11 y las 16 horas, que es cuando está más intenso el calor y la petición no es solo para las escuelas, sino también para quienes trabajan en el campo, en construcciones o en la calle.